En Portland, Oregon, al noroeste del país, un hispano aprendió dos importantes lecciones. La primera, es una mala idea tratar de deportar a su propia familia. Segunda, es peor querer sobornar a un agente de inmigración. Es un caso federal y no le podemos mostrar su foto, pero Antonio Burgos, de 48 años, se declaró culpable de intentar sobornar a un agente para que deportara a su esposa y a su hijastra. Burgos las había traído de El Salvador, pero después de un tiempo, las cosas no anduvieron muy bien en Portland y decidió que lo mejor era forzarlas a volver a su país. Documentos presentados en la corte indican que en mayo, Burgos siguió en su automóvil a la agente de inmigración hasta un lote de estacionamiento como este en Vancouver, Washington. Allí le ofreció dinero para que deportara a su esposa de la que estaba tratando de divorciarse. El agente le dijo que no a los 3 mil dólares que Burgos le había ofrecido. Pero después lo llamó y grabó la conversación. En junio se volvieron a encontrar en Portland. Burgos le ofreció no 3, sino 4 mil dólares. Días después lo arrestaron. En este caso la persona trató de que los agentes de inmigración, a cambio de dinero, tomaran una acción. Analistas legales dicen que si Burgos no es ciudadano, podría ser él quien termina siendo deportado. Irónicamente su esposa y su hijastra tendrían formas de quedarse legalmente en el país, no importa cómo llegaron. Una persona que está casada con un residente o ciudadano y es víctima de abuso, sea emocional o físico, pueden ellos adquirir una protección a nivel migratorio conocido como VAWA. Es muy importante que sepan que por el simple hecho de que estás casado con esa persona no significa que dependes de ella en su totalidad. Burgos por su parte podría tener que pagar una multa de 250 mil dólares y pasar hasta 15 años en prisión. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.